En el vídeo de hoy te voy a enseñar las aplicaciones que uso a diario en mi iPad para poder sacarle el máximo partido. Y para hacer esto más entretenido, las estaremos rankeando en una tier list. Desde las más imprescindibles hasta las que están más por pena que por propio uso. Sin mucho más que decir, dentro vídeo. Antes de meterme de lleno en las aplicaciones, quería contarte cómo uso mi iPad en mi día a día. Al final no se trata solo de tener buenas aplicaciones, sino cómo complementas a tus dispositivos. Para mí una de las piezas claves es el Apple Pencil. Lo uso un montón para tomar notas rápidas, subrayar PDFs, hacer pequeños esquemas o simplemente para soltar ideas cuando estoy bloqueado. Tengo que admitir que el precio es exagerado, como todo lo que lleva Apple en su nombre. Pero de verdad que cuando te acostumbras y te lo compras, no hay vuelta atrás. Otro complemento súper importante del iPad es su funda. Esta de aquí es la de Dynamic Folio de la marca MOV. Es una funda con un diseño muy minimalista y súper estética, que además te permite colocar el iPad en un montón de posiciones diferentes. Ya sea para escribir, para ver una serie o para tenerlo en vertical mientras estoy revisando correos, siempre encuentro una postura cómoda. Y cuando quiero trabajar durante muchas horas, conecto mi combo definitivo, el Logitech Pebble Kiss 2 y el Magic Mouse de Apple. Con estas dos cosas ya tengo algo muy parecido a un MacBook, pero además mucho más flexible. Lo guay de los iPads es justamente esto, que puedes empezar usándolo como una libreta y acabar convirtiéndolo en un mini escritorio portátil en un momento. Ahora sí que sí, vamos con lo divertido. Nada más encender el iPad podemos ver una pantalla de bloqueo tremendamente simple. Como puedes ver, no tengo ningún widget en la pantalla de bloqueo porque, seamos sinceros, nadie que pone los widgets realmente los acabo utilizando. Así que es por eso por lo que no tengo ninguno. Tan solo tengo la hora y la fecha porque, bueno, es lo que viene por defecto en el iPad y eso sí que no lo he tocado. Lo único que he modificado es el fondo de pantalla, que he cogido uno de Pinterest, que es súper minimalista y además muy colorido. Al desbloquear el iPad vemos una pantalla que nos hace recordar más a un Mac que a un propio iPad. Primero de todo está todo configurado para que se vea en formato horizontal porque, según entiendo yo, el iPad es más bien un mini portátil que un súper teléfono. Normalmente lo usan mucho más para trabajar, estudiar o ver series, que son cosas más típicas de un Mac que para ver TikTok, X o para jugar algún videojuego que puede ser cosas más relacionadas con los iPhone. Empezamos por lo que primero destaca en esta pantalla, que creo que son los dos widgets que tenemos arriba a la izquierda. Tanto el calendario, esto es algo que utilizo a diario para apuntar las horas que tengo que trabajar, cuándo tengo que grabar algún video, cuándo tengo que ir al gimnasio... Un montón de cosas que me hacen ser mucho más productivo. Si nos metemos también en el widget de recordatorio podemos ver cuatro listas principales. Universidad, cosas personales, trabajo y YouTube. Estas cuatro listas creo que son las divisiones más importantes que tengo en mi vida. Creo que estos dos widgets son fundamentales para un iPad porque además de eso son interactivos. De hecho, imaginaros por ejemplo que uno de estos recordatorios, por ejemplo grabar que tengo en mi iPad, que lo estoy haciendo ahora mismo, lo acabo de completar. Puedo venir desde aquí y desde el propio widget puedo marcar la tarea como completada y desaparecerá automáticamente de esta pantalla. Son las dos aplicaciones por excelencia de Apple y creo que tienen que ser sí o sí un tier S. Después seguimos un poquito más a la derecha donde tenemos el widget de Spotify. Es la aplicación que utilizo personalmente para consumir tanto música como podcast. Sí que es cierto que está la aplicación nativa de Apple, Apple Music, pero no sé por qué acabé eligiendo esta delante de Apple Music sin ninguna razón relevante, la verdad. Simplemente es la que he estado usando siempre y por eso sigo con ella. Spotify es una aplicación que va súper bien, pero lamentablemente es de pago. Entonces si quieres tener todas sus funcionalidades tienes que pagar mensualmente una suscripción. Así que por ese pequeño inconveniente va a ser un tier B. Justo debajo de este widget tenemos un widget que considero súper importante con la batería de todos mis dispositivos conectados a este iPad. Tanto el iPad, como el Apple Pencil, como el Magic Mouse y como el Pebble Kiss. Son los accesorios que te he comentado antes y que nunca pueden faltar en un buen iPad. Desde aquí siempre puedo tener bien controlada la batería de estos dispositivos, así que es genial. La verdad que no tiene mucho misterio, entonces puede ser un tier B perfectamente. Seguimos un poquito hacia la izquierda, abajo del calendario, donde tenemos un widget de nuestro fiel y aliado compañero ChatGPT. Créeme si te digo que probablemente sea la aplicación que más horas pase durante todo el día en mi iPad. Para hacerle cualquier consulta rápida o para preparar vídeos o para hacerme rutinas del gimnasio, me sirve para prácticamente todo de verdad. Además que ChatGPT siempre está mejorando y cada vez le van metiendo nuevas funcionalidades. De hecho para el que no lo sepa ya puedes hablar por voz con ChatGPT directamente como si estuvieses hablando con una persona real. Oye ChatGPT, dile a mis suscriptores que se suscriban y le den por supuesto un pedazo de like a este vídeo. Claro, amigos, no olviden suscribirse al canal y darle un gran like a este vídeo. Su apoyo significa muchísimo y nos ayuda a seguir creando contenido increíble. Ya lo habéis escuchado. Sin duda si alguna aplicación se merece estar en el TRS, ese es ChatGPT. Qué raro me ha quedado. Debajo del widget de ChatGPT tenemos la aplicación de atajos. Una aplicación que hasta hace bien poco no he utilizado jamás, pero que la he descubierto en una pequeña funcionalidad que viene súper bien para tenerlo siempre a mano. Desde aquí puedo elegir entre cualquiera de los cuatro modos de concentración que tengo definidos en el iPad. Tanto el modo de juego, como tiempo libre, como focus o no molestar. Estos cuatro modos están configurados en la aplicación de ajustes, donde decido quién me notifica, qué me notifica o qué aplicaciones puedo utilizar o no. Puedo activar, por ejemplo, el modo de no molestar, que bueno, de hecho lo voy a activar como estamos grabando este vídeo, para que no me llegue ninguna notificación. Así que lo dejamos activado. Esta aplicación la verdad que me resulta súper útil y creo que la seguiré utilizando por muchísimo tiempo. Así que se va a llevar un tier A sin duda. Bien, pasamos ahora a la parte baja del iPad, donde tenemos el dock con un montón de aplicaciones diferentes. La primera de todas, WhatsApp, que por fin está disponible para iPad, después de muchísimos años pidiéndolo. Esta es la aplicación que utilizamos aquí en España para tema mensajería, entonces es la aplicación que más utilizo de redes sociales probablemente. Además que la versión de iPad funciona prácticamente igual de bien que la versión de móvil, entonces estoy bastante contento con ella. Es un tier A de manual. A la derecha vuelvo a tener la aplicación de ChatGPT, que si la tengo dos veces es porque la utilizo muchísimo. Bueno, creo que no hace falta repetirse mucho, así que una vez ya puntuada previamente, pues pasamos a la siguiente, que es la aplicación de Craft. Esta aplicación ha cambiado mi mentalidad totalmente en la forma en la que me organizo. Es una aplicación de la plataforma de aplicaciones de Setup, que por si no la conocéis, desde ahí sale la famosa aplicación de CleanMyMac, que tanto os he hablado en el canal. Y la verdad que creo que es la aplicación de organización por excelencia que he usado jamás. Aquí es donde escribo mis guiones, guardo todas las colaboraciones que voy acordando. Tengo como una especie de calendario donde tengo previstas las fechas de mis próximos vídeos. Por ejemplo, aquí en un vídeo que sí que os puedo enseñar es el 24 horas con el iPhone SE 2, que ya está subido en mi canal. Os le dejo aquí arriba en tarjetitas para que podáis echarle un ojo. Si yo me meto desde aquí, le tengo en estado publicado. La miniatura está chequeada, como que ya está completada, lógicamente. Y su fecha de publicación fue el 13 de julio. Si yo me meto aquí, al título del 24 horas, al darle se me abre otra página nueva, donde tengo aquí todo el guión del vídeo. Y la verdad que es que es una aplicación que está súper chula. A mí me encanta. Os haré un vídeo próximamente hablando de esta aplicación porque me parece una auténtica maravilla. Además que complementar esta aplicación con el teclado y el ratón me parece súper interesante, ya que se me hace muy fácil escribir cualquier cosa de manera rápida. Esta aplicación es uno de mis grandes descubrimientos de este año, así que se va a llevar un pedazo de Tier S. La aplicación de la derecha es la aplicación de Spark. En mi caso, es mi gestor de correo electrónico de este canal de YouTube. Una de las cosas por las que uso esta aplicación por delante de Gmail para mi correo de contacto en YouTube es porque tiene algunas funcionalidades que cualquier otra aplicación de correo no tiene. Por ejemplo, tiene una inteligencia artificial integrada que es capaz de resumirte un correo de manera breve, detallada o con puntos de acción. Por ejemplo, imaginaros que este correo se me hace muy largo y digo, joder, quiero que me le resumas. Le das aquí a crear resumen y la inteligencia artificial se encarga de todo. La verdad que es una maravilla, te hace un resumen de unas tres líneas y la verdad que es una cosa que viene súper bien para tenerlo siempre. Y luego los correos los puedes ir marcando y los puedes ir administrando según te convenga. Esta aplicación estoy súper contento con ella y es otro de mis grandes descubrimientos de este año. Así que por ello creo que se tiene que llevar otro Tier S 100%. Seguimos con la siguiente aplicación que es la aplicación de Safari. Pues esta aplicación sí que es cierto que no tiene mucho misterio. Es el navegador por defecto que viene instalado por Apple y en la que yo utilizo para navegar por Internet. Es una aplicación simple que funciona bien y que está muy optimizada para los dispositivos de Apple. Así que es por eso por la que la uso. No va mucho más allá de esto, vaya. Así que se va a llevar un Tier B porque funciona bien y es gratuita. Entonces tampoco se le puede pedir mucho más. Pasamos a una aplicación que tengo más por obligación que por otra cosa que es el Outlook. Que es el gestor de correos tanto de mi trabajo como de mi universidad. Esta aplicación, os soy sincero, me parece una auténtica mierda. De verdad lo digo, da un montón de problemas, se cae un montón de veces, se cierra a veces sin ningún tipo de sentido y diariamente me está pidiendo registrar con mi contraseña. Que sí, que sé que son por medidas de seguridad, pero vaya, es un rollo. Esta aplicación no se puede ir más arriba que un Tier C. Luego la aplicación de ajustes, pues tampoco tengo mucho que comentar sobre esta aplicación. Creo que de hecho no merece la pena ni puntuarla. La próxima es la aplicación de notas, que antes de descubrir Craft, sin duda era la que más utilizaba para tomar apuntes o tomar notas y tal. Es cierto que al ser una aplicación de Apple se sigue conectando muy bien entre todos los dispositivos de la marca y funciona bien. Entonces tampoco se la puede puntuar mal, pero al descubrir que hay aplicaciones mucho mejores que esta, la nota hace que caiga un poco al Tier B. La siguiente aplicación es GoodNotes, que si eres estudiante seguro que has oído hablar de esta un millón de veces. Aquí tengo todos mis apuntes desde segundo de bachillerato hasta tercero de carrera que he cursado este año. Básicamente desde que tengo este iPad. Entonces siempre ha ido conmigo y siempre seguirá viniendo conmigo a clase. Dentro de la carpeta, por ejemplo, de la UCLM, que es la universidad donde yo estudio, tengo primer, segundo y tercer curso y su carpeta con recuperaciones. En cada curso tengo las diferentes asignaturas de cada cuatri, por ejemplo, primer curso, primer cuatri, las cinco asignaturas que cursé ese curso. Y tengo todos los apuntes, todas las diapositivas del profesor, notas que voy tomando yo en clase. Entonces me viene súper bien. Aunque sea de pago, creo que merece muchísimo la pena. Lo que sí que es cierto es que una vez acaban los estudios, pues más allá de eso no lo veo demasiado uso en el futuro. Para tu época de estudiante me parece imprescindible y se tiene que ir a un Tier A de cabeza. Spotify vuelve a estar aquí, no sé muy bien por qué, pero bueno, ya está puntuada. La siguiente es otra aplicación que viene preinstalada con el ecosistema de Apple, que es la aplicación de Freeform. Está para usarla con el Apple, pero si le da rienda suelta a tu imaginación para hacer bocetos de cualquier tipo de cosa, la verdad que viene bastante bien. Como tal, yo no es una aplicación que utilice muchísimo, pero bueno, ahí está. Y por lo menos un Tier B tiene que ser. Pasamos ahora a la aplicación de fotos, que es la aplicación por defecto de Apple en cuanto a la gestión de las fotografías y los vídeos. No me he complicado la vida y no he buscado otras alternativas como Google Fotos porque funciona bien, es gratuita y se conecta muy bien entre todos mis dispositivos. Por ello creo que es una buena aplicación y que tiene que ser un Tier A seguro. La siguiente aplicación, si te gusta la fotografía y te gusta luego editar esas fotos, me parece imprescindible. Es la aplicación de Lightroom. Es una aplicación que en su versión de móvil y iPad, pues tiene una versión más o menos barata que cuesta como unos 3 euros al mes, pero yo personalmente no pago esa suscripción porque no lo considero necesario. Normalmente desde la aplicación de fotos voy dando like a todas aquellas fotos que vaya a utilizar después y que quiera editar y después desde el apartado de favoritos aquí en Lightroom, elijo esas fotos y las voy editando. Si quiero editar muchas fotos y estoy demasiado apurado en tiempo, normalmente lo que hago es entrar a una foto, por ejemplo entramos a esta y venimos aquí al apartado de los 3 puntitos y hay una opción en editar que se llama automático que te corrige más o menos los colores y funciona bastante bien. Entonces una vez le das, como puedes ver te ha corregido alguna saturación y algún punto de color y tal y es algo que utilizo bastante. Luego tienes aquí la opción de guardar copia en el dispositivo o de compartir para poder pasársela directamente a tu Mac, por ejemplo, a través de AirDrop. Es una aplicación que funciona bastante bien, aunque puede llegar a ser compleja. Yo de hecho no me considero ni mucho menos un profesional en esta aplicación. Pero bueno, sí que tiene que ser por lo menos un tier A. La aplicación de App Store te digo prácticamente lo mismo que te decía con ajustes. Es una aplicación que viene preinstalada y que no tiene muchas alternativas realmente. Entonces tampoco creo que merezca la pena puntuarlas. Una vez vistos tanto los widgets como las aplicaciones del dock, toca ver las 8 aplicaciones que tenemos como tal en la pantalla de inicio del iPad. La primera de ellas es la aplicación de YouTube Studio, que si eres quedador de contenido en YouTube, te aseguro que la tendrás instalada. Desde aquí puedo controlar todas las suscripciones que me llegan nuevas, los pagos o los comentarios que me hacéis en los vídeos, que por cierto te invito a que comentes este vídeo. Y puedo ver las estadísticas de mis últimos vídeos. Por ejemplo, aquí este vídeo que subí hace 4 días, del 24 horas con el iPhone SE 2. Me resulta una aplicación súper útil y es por eso que tiene que ser un tier S sin duda. De YouTube Studio pasamos a la propia aplicación de YouTube, que es la aplicación que más utilizo para consumir contenido. Junto con YouTube Studio también se va a ir a un tier S. Después tenemos la aplicación de Gmail, que es la aplicación de Google que administra los correos, que una vez descubierta la aplicación de Spark, esta se me queda un poco sosa, digamos. Aquí tengo mi cuenta personal y como puedes ver tengo 5.800 correos sin leer, entonces tampoco es que me meta demasiado a esta aplicación. La voy a poner en el tier B. Instagram, pues bueno, creo que todo el mundo la conoce, entonces tampoco merece mucho la pena puntuarla. La pondremos un tier A. En la segunda fila, la primera aplicación que vemos es Canva, que es la aplicación que utilizo yo para hacer las miniaturas del canal. Esta es una aplicación que puede ser gratuita, pero sí que es cierto que yo pago la suscripción mensual, porque te ofrece muchas más funcionalidades, básicamente. Esta aplicación, al tener funciones gratuitas y ser una aplicación muy importante en mi iPad, creo que tiene que ser un tier A. Pasamos a la aplicación de Amazon, que aquí cuanto menos entre, mejor, porque, madre mía, lo que gasto, si me meto a diario aquí, a diario compro. Entonces, cuanto menos me meta, mejor. Creo que quizá me debería plantear meterla en una pantalla apartada o algo, porque de verdad que no es normal. No, pero ahora en serio, Amazon en cuanto a compras online, tiene que ser la top 1 sin duda, así que se va a llevar un tier A. Tenemos también la aplicación de FaceTime, que es una aplicación que utilizo muchísimo para hacer videollamadas con usuarios también de Apple. La tengo en todos mis dispositivos porque ya viene preinstalada, entonces va bien, poco más que añadir, un tier B. Y la última aplicación, la aplicación de archivos, donde aquí también tengo administrado todo el tema del iCloud, para poder ver los documentos que tengo en el Mac. También si le conecto un pendrive o un disco duro externo, puedo ver desde la aplicación de archivos los documentos que hay dentro. Y bueno, el gestor de archivos de Apple tampoco es que sea una maravilla, pero bueno, funciona bien, poco más que se le pueda pedir a una aplicación como esta, un tier B. Pues hasta aquí mis aplicaciones para el iPad y mi tier list totalmente subjetiva y muy discutible, porque por supuesto podéis ponerme en los comentarios acerca de cualquier aplicación lo que opinéis sobre ella. Ya sabes que esto es muy personal, lo que para mí puede ser un tier S, para ti puede ser un tier C o al revés incluso, vaya. Te recomiendo que te vayas a ver este video de aquí, que creo que te puede gustar mucho. Dale like a este video y suscríbete a mi canal para no perderte futuros videos y nos vemos en el próximo. Adiós.